Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 9 de Super Mario 64, pero Nintendo 64, valga la redundancia. Uh, ahora que estoy de a poquito desligándome con mis deudas del canal, quiero continuar con mi guía de Super Mario 64, que con el action, si bien grabó hermoso, tuve un par de problemillas. Como que, a costa de que el framerate se vea fluido, a momentos del video se adelantaba, no obtenía la calidad esperada. Así que ahora estoy ocupando un truquillo que me enseñó Skarindelmal, que es utilizando el ñañañañañañam, el... Una capturadora de pantalla que lo trae la Toothcatcher, que buen programa, weón. Bueno, aparte de descargarte videos de YouTube, también puede descargarte MP3 de YouTube, puede convertir videos a otro formato, puede capturar pantalla, puede grabar sonido. Es el programa más completo que he visto. Ahora, obviamente, sale más conveniente ocupar un programa especializado, pero como mi PC no es para exigirle tantos programas pesados, prefiero andar con estos. Así que sí, recordarán, la última vez terminamos Bomb on Battlefield, donde me faltaba una estrella. Y en Jolly Roger Bay solamente nos faltaba una, que es la de... que se... obtiene con el gorro metálico. Así que ahora nos vamos a... no, no sé si... Cool Cool Mountain. La verdad, no estoy muy seguro de si hacerlo en Cool Cool Mountain. ¿Qué me faltaba en Big Booth Hunt? Creo que me hubiera esa, porque... Oh, bueno, ya, 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 vamos a ver, Cool Cool Mountain. Para estar seguro. Yo ya les dije, mi meta no es sacarla a 120 estrellas. Sin embargo, quiero ver qué tanto puedo hacer en el juego. Frosty Slide. Ah, ya, las ocho monedas rojas, la clásica. Como que tendría que haber practicado, porque no recuerdo dónde están todas las monedas rojas en... Este mundillo. Vamos avanzando aquí. ¡Carajo! ¡Muy bien! Ahí, bien, ya encontré otra. 2 ¿Solo eran 2? Me siento estafado ¿En serio? Ya ¿Y aquí no me transporto a ninguna parte? Tirin tirin Para Toin a ver, recuerdo que hay una aquí, conchetumadre conchetumadre lo siento me pongo algo nervioso con las dimensiones de esta etapa de mierda, que son demasiado pequeñas ya ay, conchetumadre conchetumadre conchetumadre, ya recuerdo donde hay otra, ya me acuerdo donde hay otra y involucro a ocupar esta cosilla iría a hablar con este pero no me siento muy seguro de hacerlo si, lo sabía acá hay otra y nos falta poquito lamentablemente chicos si mi memoria no me falla conchetumadre si mi memoria bien no me falla yo recuerdo que necesito sí o sí para esta estrella hablar con el mompom ven pa'cá, ven pa'cá ven pa'cá, ven pa'cá ven pa'cá mierda ya ay, sí ya tenemos siete en cinco minutos fue bastante rápido sin embargo sin embargo ay de acuerdo tengo mi miedo pero yolo for the life a la mierda ya me fui a la buena a la buena a la buena ahora sí o sí tengo que hablar con este wean ya ya, ya, ya Mario vamos por aquí tengo mellitos y sí yeah hey, mompom ¿qué tienes para mí? gracias señor Bob omba ya eh sí sabía que podía lograrlo esta vez ya ahora metámosnos aquí please porque ¿a dónde me... arriba ¿me pasé? seco wean seco wean máquina ya ahora por allá bien bien ¿qué concha su madre? de una de una soy un un puto crack oh wean aproveché el error puto crack puto crack here we go here we go snowman snowman está fácil está muy fácil el hombre de nieve perdió la cabeza perdió la cabeza chicos oh este hombre de nieve está vuelto loco hermano oh pobre no le tengo que ir en el camino me quería matar a ese mono primero oh hermano está creciendo mucho está comiendo mucha porque bien hermano hermano por acá hermano por acá hermano pero por acá mierda oh hermano hermanito no era por ahí hermano hermano ¿por qué me ignola hermano? hermano ya bueno voy a tener que adelantar esta mierda recuerden que hay que ganarle a esta mierda en la carrera ya todos los buenos de acá son ultra competitivos por la cresta hermano te voy ganando hermano te ganas demasiado hermano puta menos mal quiero una estrella fácil oh hermanito perdiste la cabeza hermano te voy a poner la buena vida hermano ahora si vamos bien por favor eso 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 con mi hermano de nieve que está bien que está bien gordú conchizumaldele conchizumalde bien 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 conchizumalde 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 lo hice bien buena gracias hermano ahora le cubraste la cabeza hermano y ahora que seguía no sé bueno si sé pero no voy a decir ya vamos a cachar weón solo por la curiosidad no tenía intención de sacar las estrellas de estos mundos wallkick wick oh conchizumalde weón conchizumalde es rápida la verdad es que las estrellas en este juego son rápidas si las recuerdas bien esta la recuerdo con no tanto cariño por el exceso de habilidad que requiere ya vamos hermano de partida porque aquí hay que apuntarle a ese puto árbol hola señor árbol vengo del canadá estoy talando los bosques vamos a talarte señor árbol buen seco no sé qué mierda me pasó hoy día que como que partí manco y ahora la estoy haciendo bien por lo usual yo parto bien y después la manqueo conchetumadre pero ahora es al revés partí weón pero la estoy haciendo genial a ver chucha como lo haría ya así es que estoy con mi joystick y necesito que me pesque bien y estoy un poquito de sencillo porque no sé si me va a pescar bien al tiro aquí es de acá chucha no más de aquí acá no pim 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 oigan hermanos del youtube díganme chicos qué opinan no sé cuándo voy a subir este vídeo pero díganme conchetumadre no no me digan conchetumadre es ofensiva díganme niños qué piensan de la nintendo switch le tienen esperanza le tienen fe weón yo me enamoré de la consola necesito una switch en mi vida ya eso es bajar mierdal conchuzumadre ahora casi me mato bien yo al menos les digo sinceramente me enamoré de la consola yo necesito una switch no tan pronto pero weón eso eso este caminito de hielo me da poca confianza así que a la otra me voy a ir gateando nomás ya esta cuestión es como los rugrats buggeando al juego eso al menos seguro en el trailer hay un supuesto Super Mario Galaxy 3 o quizás un estilo de juego de Mario desde el Mario 64 es que Mario tiene muchos juegos del ¿cómo llamarlo? ¿Canon? no sé si canon es la definición correcta sin embargo Me falta la de las 100 monedas Voy a dejar limpio este mundo, lo siento Me entusiasmé, hermano ¿Cómo explicárselo? Mario tiene demasiados juegos Pero si nos basamos en la The real historia Realmente son pocos Porque son Mario Bros. 1, 2, 3 Super Mario World Que en Japón se llama Super Mario Bros. 4 Para los que no lo sabían ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después viene Super Mario 64 Que es canon Que eso se demostró en Super Mario Sunshine Cuando el Fluid empieza a investigar a Mario Así como Mario Reino Champiñón Y te muestran escenas del Mario 1 Del Mario World Y posteriormente del Mario 64 Y obviamente el Mario Sunshine Por su estilo de juego Es una clara muestra de que es una secuela Del Mario 64 Y bueno, posteriormente Mario Galaxy Al manejar el mismo estilo de gameplay Es una secuela directa del Mario Sunshine Mario Galaxy 2 es la secuela Y ahora por eso es que todo el mundo Está aguantando loco así esperando ¡Oh! Mario Galaxy 3 O lo que sea Porque fuera de los Mario Kart Y los Mario Milwears El que sigue la verdadera línea histórica de Mario Son esos juegos que les acabo de nombrar A ver, Mario 1, 2, 3 El World, el 64 Sunshine Y los dos Galaxy ¡Ocho juegos! Se dan cuenta que Zelda, Metroid Y otros... No, Metroid no, perdón Pero la mayoría de los otros juegos Tienen mucha más variedad que Mario 64 Es el Super Mario Berros Y yo creo que simplemente no lo trabajan demasiado Una, porque como... Como spin-off Ha generado millones Y dos Porque también consideremos ¡Monedas! ¡Monedas por la cresta acá! ¡Cresta acá no! Yo quiero mis monedas Mis pinches monedas Gracias También consideremos Que Miyamoto no trabajó en Mario desde... ¡Uh! O sea, trabajó con Mario Para Mario Maker Eso está claro Pero hoy con Shizumare Con Shizumare ¡No! Bueno, listo Ahí estás ¡Piri, piri, piri, pim! ¡Hibido! Al final terminé dejando limpio este mundo igual Eh... Bueno Eh... Miyamoto, para los que no lo saben Trabajó en Super Mario 64 Y después de Super Mario 64 Su siguiente juego de Mario Fue hasta Mario Maker Él no estuvo presente en ningún título Yo llegué a pensar Que por el buen trabajo que hizo Super Mario Galaxy El buen estuvo presente ¡Nin! ¡Sorpresa, sorpresa! Miyamoto lo único que hace Es como dar su firma Para probar ¡Ah! ¿Un juego de Mario? Sí, de acuerdo Sáquenlo Pero fuera de eso Mel ya se alejó bastante De lo que es el trabajo Ahora sí estuvo bastante preocupado Por Ninti Es porque falleció Satoru Iwata Lamento por hacerles el recuerdo Pero así está la cosa, hermano Ya, ahora vámonos de este mundo Esqueloso ¡Dije que nos vamos! ¡Here we go! ¿Cuántas estrellas había en el principio? No lo recuerdo, hermano No lo recuerdo, hermano No me acuerdo A ver En Cool Cool Mountain Sacamos tres Pero yo recuerdo que el número era par No me acuerdo bien, hermano En Jolly Royer Bane No alcanzo a sacar nada ¿Cierto? No Así que nos vamos a la casa del Bú Así que esto es como Bob Esponja ¡Fontasmus! Y te gané, señor Fantasma La verdad estoy bastante habilidoso No sé qué le pasa A mis pezuñas Que hoy día se pueden combinar bien Es el momento de la venganza Ya que yo cuando subí La parte 7 Aquí vencí a ese Buda arriba Pero no pude obtener la estrella Porque soy un puto manco, weón Y ahora me voy a sentar Netamente en esa estrella Que no Bien Que no pude agarrar Pero ahora le voy a agarrar Toda la estrella ¡Ay! Toda la estrella ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! Vamos a agarrar la estrella Al Bú Pero está muerto ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieres algo a fiestas! Estoy sonando como el checker ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ya me vi las 4.000 películas! Ya, pues weón, sube, mierda ¿Por qué no subes? Vamos, Mario A veces te pasa por comer mucha pasta Pero igual Yo tengo fe en ti ¡Levanta tus grandes posaderas, Mario! ¡Tú puedes! ¡No, Mario! ¡Tú no puedes! A ver ¡Llegué justo! Mario Tú necesitas una dieta Perdona que tenga que ser tan sincero contigo ¿De acuerdo? Después Es una aquí Y otra por aquí ¡Poto en la cara! Y ahora tengo que llegar al techo No recuerdo cómo se hace La vez pasada la estuve puro manqueando Pero creo que era algo como esto ¡Ay, carajo! No, soy un manco ¡Bien! ¡Lo hice! ¿Viste? Sí, tienes la habilidad ¡No! ¡No tienes ninguna puta habilidad! ¡No! Ya, llega hasta aquí, weón ¡No la cagues! ¡Bien! ¡Sí pude! ¡Sí pude! ¡He vengado mi honor! Y no llevamos tanto He ido en racha He agarrado hartas estrellas ¡Oh, ya gorro en estrella, Mario! ¿Y estoy de buen humor? Tal vez grabe otro video de Mario 64 Para aprovechar mi rato libre Y avanzar con mis guías pendientes Porque como tú saber Porque como tú saber ¡Ay, ay, tú! Ah, sí, este es fácil Como tú saber El señor Axel es un gran deudor de guías Cuando el mundo le dice ¡Hey, Axel! ¿Por qué no jugar este videojuego? Axel decir ¡Oh, es buena idea! Lo notaré ¿Pero qué crees? Axel es un idiota Que no se pone a jugar sus guías Así es Ahora cerré el compañero de Axel El señor alemán enojado Y estoy muy enojado Porque este palmazo No juega sus videojuegos Pero... Pero tengo otros deberes En medio de tengo otros deberes ¡Ay, Axel es patético! Te etiqueta a terminar tus guías Pero... ¡Nain! Pero... ¡Nain! Pero... ¡Nain! ¡Pero... ¡Nain! ¡Se dicen! ¡Ahora salta ahí! Pero... Pero... ¡Ve a buscar otro sombrero! ¡Era es un inútil, Axel! Pero... Igual tengo 1600 suscriptores ¡No me interesa! Lo común de hoy es tener Un millón ¿Tienes un millón? ¿No? ¿Llegarás algún día a tener un millón? ¿No? Aquí tienes que decir que sí Con esa puta confianza que tienes ¡Ahora corre! ¡Corre antes de que se te acabe! ¿Se te acabó? Pero... ¡Deja de molestarme! ¿Cómo entraste a mi casa? ¡Ahora esta es mi casa! Pero... Pero... ¿Te dicen que es mía? ¡Esa es mi cama! ¡Nain! ¡Ahora es mía! ¡Pero... ¡Nain! ¡Pero... ¡Nain! ¡Pero... ¡Nain! Mirat! Agarra la estrella Y pensar en compartir mi cama contigo ¡Te dicen que es mi cama! ¡Ahora es ser mía! ¿Y por qué? ¡Pues porque sí! ¡Soy alemán! ¿Y qué es lo que tiene que ver? ¿Querras que te bombarde el culo? ¡No, no, 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 señor alemán! ¡Me estás haciendo enojar! ¡Y de por sí yo ya soy un alemán enojado! ¡No tienes que hacer enojar a un alemán! ¡Y jugando como un imbécil haces enojar a este alemán! ¡No me golpees! El señor alemán se está cansando de ver como la manqueas ¡Ay! ¿Sabes que es más fácil jugar sin un tipo idiota no empie... ¿Cómo me llamaste? Digo un señor alemán me grita al oído Y lastima mis pequeños tímpanos ¡Ay! ¡Es una niñita Axel! Por eso me desuscribiré de tu canal ¿Estabas suscrito? ¿No? ¿Entonces? ¡Me suscribiré! ¡Eh! ¡Para de suscribirme! ¡Eres muy malo! ¡Soy alemán y estoy enojado! ¡Casperrabas! ¡Además! ¡Estoy haciendo relleno mientras tú eres incapaz de subir ahí! Axel Señor alemán ¿Has considerado pasarme el control? Si tú agarras la estrella podré dormir en mi cama ¡Nine! ¿Y si la hago yo? ¡Tal vez! Así que mejor apresurarte porque me estás dando sueño ¿Te das cuenta que perdiste tiempo porque no pudiste abrir la puerta? ¿Necesitas recordarme cada vez que la que hago? ¡Por supuesto! ¡Soy un alemán! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Somos perfectos! Y tus gordos dedos de salchicha no pueden ejecutar ese puto movimiento Internet se está riendo de ti ahora Se está riendo solamente por las cosas crueles que me dices ¿sabes? ¿Y sabes por qué te digo cosas crueles? No ¡Porque eres un manco! Esa no es una razón suficiente ¿Sí? No Pero tenemos que rellenar Ibas bastante bien en tu racha Pero no puedes ejecutar ese movimiento en el tiempo exacto Por lo cual Te vuelves un manco Dejaste de ser pro hace unos minutos ¿En qué momento? ¿Cuándo aparece yo en el video? ¡Mira lo hice! Lo sé Yo quería que lo hicieras ¿Estás diciendo que por mí mismo nunca podría hacerlo? No Ahora vas a marear a ese señor rojito Creo que primero matará al Boo Creo que es una buena estrategia señor Axel Se ve que no eres tan manco después de todo ¿Te recomendaría? Eso mismo Grandes mentes piensan igual Supongo que tiene sentido Ya Mírame ojito Ojito Ojon Ojito Ojon Felicidades señor Axel Aquí tienes tu estrella ¡Hel Hitler! ¿No es Here we go? ¡Cállate! ¿Ves? Ya llegaste a 48 Y creo que partiste con 42 ¿No lo recuerdas? No lo sé Acabo de llegar ¿Cómo entraste? Dejaste las llaves de tu casa puestas en la puerta Creo que necesito mejorar mi seguridad Yo creo que necesitas dejar de hablar solo Está bien gente Gracias por haberme acompañado en la parte número 9 de Super Mario 64 para Nintendo 64 Y que gracias por invitarme a mí El señor alemán el ojado Nadie te invitó ¿Sabes? Pero creo que al público le gusta que yo esté aquí No Yo creo que ¡Cállate! Perro ¡Nein! ¡Pero ¡Nein! ¡Pero ¡Nein! Está bien Y eso gente Si nada más que decir Ya saben Yo soy Axel ¡Y yo el alemán! Y esto es el Bye Bye ¡Hein Hitler! No puedes decir eso en voz alta ¿Sabes? ¡Cállate! ¡Pero ¡Nein!